Yo estoy acompañado nada más y nada menos que de Marcela Valladolid. Gracias. Además de que nos va a compartir una receta de su nuevo libro, es un postre y eso a mí me emociona un poquito extra porque soy súper dulce. Ah, te va a encantar. Les va a encantar, les va a encantar. Y casi nada, es un tres leches en cake, ¿no? Exacto. En pastel. Una presentación diferente a lo mejor a lo que estás acostumbrado a ver un tradicional pastel de tres leches mexicano. Bellísima además porque ya vemos allí con lo que hiciste con el pastel. Sí. Entonces yo te adelanté un poquito, me estabas diciendo que te batiera aquí unos huevos, te lo hiciera a punto. A punto del tujón. Perfecto. Y aquí le voy agregando entonces el azúcar y sigo batiendo. Exactamente. Poco a poco para que no se le quite el hermoso volumen ese que ya lograste con las claras de huevo. O sea, me encanta que tengo a un ayudante ahora en la cocina. No, este hoy, hoy, esta es tu cocina hoy. Qué bonito. Nada, me tenía que pintar y poner el vestido y pararme aquí. Es increíble que le hayas podido dar ese look, ¿no? Aún tres leches que estamos acostumbrados a verlos quizás en una tacita o en algo tan simple, ¿no? Claro. Es que generalmente son absolutamente deliciosos, pero generalmente, ¿en qué lo ves? En un refactario de aluminio, ¿no? Un refactario de vidrio. Es que muchas veces ni se ve. Ni se ve. Entonces, quería hacer propuestas, te digo, no solo para esta receta, pero para todas, que las puedas usar para todas sus ocasiones especiales. A lo mejor para un buffet del día de las madres o del día del padre. Que sea algo que te dé mucho gusto y placer presentarlo para tu familia y amigos. Excelente. Entonces, ¿qué vamos haciendo aquí, Marcella? Vamos a hacerle el azúcar y tenemos aquí polvo para hornear. Ok. Y luego vamos a ir agregando, eso lo podemos dejar ahí, uno por uno nuestras yemas. Ok, ¿sigo batiendo acá? Sí, vamos a hacer equipo, amigo. Pueden ser dos y dos, así. Y es importante que se haga bien la mezcla antes de agregar el siguiente. Uno más. Igualmente con la harina que hicimos allí, la separamos, la colamos. Exactamente. Para evitar que se hagan grumos también. Exactamente. Y la vamos a ir echando, me imagino, poco a poco también, ¿no? Poco a poco. Vamos a alternar, de hecho, con leche y harina. Agregamos vainilla. Ok. Y luego lo que vamos a hacer, le podemos parar aquí tantito. Lo que vamos a hacer es alternar con la misma idea, de que no se creen grumos y que sea la mezcla uniforme. Vamos a empezar con un poco de harina, una tercera parte, la agregas. Y le echamos también un poquito de harina para hornear, ¿verdad? Exacto. El polvo para hornear, exactamente. Y esto ayuda no nada más a que no se te haga un horrible cochinero en la cocina, es para la uniformidad, vaya, de la mezcla también. ¿Te agrego poquita leche? Sí. Luego regresamos con harina, pero le tienes que apagar porque si no vas a terminar lleno de... Vamos a apagarle aquí un ratito. Un poquito. Y ahí vamos otra vez. Exacto. Ya que más va, estamos en la cocina. Bueno, esto... Mira, si tienes suerte, hay que irlo haciendo como con amor, bien delicadito. Yo pensé como, no sé, que era todo así de a una más. Y definitivamente tienes esa opción, pero sí hay una garantía de que te va a quedar más bonita la masa del pastel. Si estás de prisa, echas todo, lo bates, lo metes al horno y se acabó. Y entonces vamos a ir quizás armando lo que tenemos acá, aquí. ¿Qué llevan entonces la mezcla? Ok, perfectamente. Aparte de las tres leches. Tenemos aquí nuestros sartenes que ya engrasamos, agregamos aquí la masa y los horneamos hasta que queden así, ¿no? Bien importante también es mencionar que se le corta la parte de arriba del pastel para que quede así planito. Ves que se queda primero como un domo y si no lo cortamos no se absorben las tres leches. Eso ayuda a que absorba más el líquido. Exactamente. Le quieres dar entrada a las tres leches, ¿no? Y lo que son las tres leches, leche evaporada, leche condensada. Ay, ya, esta es la parte de... Esta es la parte buena. Usted tome ese, amigo. ¿Y cuando vas a hornear? ¿A qué temperatura y cuánto tiempo pones el horno? 350, 350 grados Fahrenheit y lo dejas más o menos 30 minutos. Ya van a poder hacer el pastel eficaz. Bueno, tenemos ahí... Que está lista. Tenemos ahí las tres leches. La leche condensada, pues míoja se trampa, pero... Fantástico. Entonces, otro truquito para la absorción también. Tomamos un tenedor para darle más entrada a la leche. Hacer más huequitos. Poquita nada más. Ay, ay, ay. Un poquito acá. Ajá. Y siempre que presento este pastel me dicen, ¿cómo le haces para que no se caiga el pastel, ¿no? O para que no se... Para desmorone. Para que no se desmorone y despedace. A mí me gusta bien mojadito. Bien, bien, bien. Y lo puedes hacer porque te voy a decir cuál es el truco aquí para que no se nos... ¿Usan la palabra truco o no? ¿Sí somos de truco? Sí, sí. ¿Sí somos de truco? Sí. ¿Sí somos de truco? Sí. Sí. Claro que sí. Ok, entonces el truco es que vas a tomar la crema chantilly y vas a crear lo que es un layer, una capa. Y luego lo que nos va a hacer la protección entre las capas son las fresas. ¿Va? Entonces agregamos nuestro segundo crema chantilly. ¡Qué rico! Algo de fresas. Y no tiene que ser perfecto porque al final cuando le pones el betún se lo puedes limpiar en los laditos. Entonces no importa. Y el betún es ese mismo, ¿no? La crema chantilly. Ese mismo, sí, es menos trabajo. Y me encantó la decoración, las florecitas que le pusiste. Claro, es importante que las compres que se puedan comer. Es importante que no las tomes de tu jardín, al menos que tu jardín sea orgánico. ¿Cómo se pueden comer? Claro, claro. ¡Ah, de dónde no pones más! Pero tienen que ser de un jardín orgánico, eso es súper importante. Flores comestibles, sí. Flores comestibles. Es interesante con estas flores. Yo voy a probar la violeta. para que uno decore y haga la comida más presentable. Exactamente. Es lo que estás haciendo tú aquí exactamente con este pastel. Yo pruebo esa. No tienen nada de calorías. Ajá. Y así mismo lo terminamos. Aquí vamos a cortar el pedacito del pastel porque así queda. Por favor, para que lo prueben. Y debemos la última capa. Pero ya vieron cómo se... Lo vas a partir, yo primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!